Y acuérdese que esta orquesta me va a acompañar muchas veces Un día nada tenía que hacer, me dije, ponte a escribir Una canción donde pueda expresar el sentimiento de mis hermanos Búscate un ruperón para que la cante con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir Lo pueden decir Lo pueden decir Por eso mismo yo necesito un buen rumbero Solo faltaba este caballero Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso mismo yo necesito uno que me preste un sombrero Por eso yo necesito un buen rumbero Y págalo para gozar Ya, ya sonaron los buenos Por eso mismo yo necesito un buen rumbero Esto sí, 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 está estorbando a los hombres y las mujeres Lo quito de aquí mi hermano Lo que yo necesito un buen rumbero Aquí no se necesita nadie Todos son buen rumbero Lo que yo necesito un buen rumbero ¿Cuál es la señal que tiene para mí? ¿Es para mí o para quién? Por eso yo necesito un buen rumbero Sí, claro que ahora le toca a Luis Marín Ese sí es un sonero en las manos Lo que yo necesito un buen rumbero Marín 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 Cámbiame la batería, cámbiame la batería Que está en dos En dos Por eso es que yo sentía ¿Dónde está? Sigue Marín Marín Que lentitud y de las baterías Están vidas Marín Marín El dúo se me acercó Y me dijo Mire, estamos en tiempo A mí me queda como siete números Y no lo puedo interpretar Yo le tengo que hacer caso a ese hombre Porque si no, no me va a tocar Ay, mira que te voy a decir Que ha puesto Doscientas noventa y tres después de Pedro Arroyo En la estratosfera Lo han puesto allá arriba Por eso mismo Están aquí ustedes reunidos Sigue Marín Sigue Marín Sigue Marín Sigue Marín Tráncalo, mi negro Tráncalo, 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 tráncalo Tráncalo, papeles Tráncalo Ahí Ya no tenemos que ir Ya no tenemos que ir Ya no tenemos que ir Música Mira mi Venezuela Venezuela Mi bandera Quiero también la bandera de Puerto Rico Aquí está Por eso yo necesito Tú eres el azul Tú eres el azul Falta la estrella por ahí Y las de la línea roja Yo necesito Un buen rompero Ahí vamos a ver Vamos a ver que dicen las trompetas Por eso yo necesito Un buen rompero Una más me dice Luis García Una más me dice Liga Ay prepárense Por eso yo necesito Un buen rompero Charly Charly El sonero Charly Por eso yo necesito Música Tompero Tompero ¡Viene Oscar de León! ¡Sí señor! ¡Qué clase de salsa que viva Oscar de León! ¡Veremos! ¡Vamos! Gracias.